Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego ¿Saben en qué se parece una mujer a una sopa en su preparación sexual? En que hasta que no le metas el dedo, no sabes si está caliente Hay un reperpero, hay un reperpero, mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego Ah, ok Quédate, qué fijas Diablo, hermano, se ve como que es un lugar alta gama Se ve, no Es, que yo te dijiste, que íbamos a ir a donde, a un sitio fino ¿Eh? ¿No te lo dije? Claro, aceptámonos Sí, aquí está, voy a pedir yo a usted No, 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 déjame pedir a mi primero Espera, muchachos Pero vea, que yo te voy a hacer una pregunta ¿Quién te invitó a ti aquí? Tú Es decir, yo te invité, ¿por qué tú quieres pedir tu primero? Bueno, porque es mi primera vez en un restaurante tan fino como este Pues entonces usted se calla y usted tranquilo El que sabe soy yo, usted no está mirando el feeling con el que yo vine aquí, mi hermano Ah, porque el mío está feo No, está feo, pero no te pusiste el saco Tienes que ponerte, porque lo primero que te dije es a un restaurante fino que vamos Póntelo, póntelo Porque está roto, loco Póntelo El mío era... El mío era roto y yo lo cosía previo, hermano Las cosas se cosen De verdad Entonces, que no se hable más Estamos en un restaurante fino Voy a pedir yo, ¿ok? Chévere 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 Agárame 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 Saludos, dama Si nos puedes ayudar con algo para comer, a favor, que no hemos comido hoy Por favor A mi marido, a mi marido, a mi marido, a mi marido, a mi marido Por favor Hay un repespero Ha un repespero Hay un repespero Bueno ¿Te gusta cuando me afeito? Y a ti te gusta a las misas silas Son tan suaves Son suavecitas Yo nunca pensé, una hembra así de que yo sentado así de que yo nunca, mi mamá, mi mamá, mi mamá, ¿no? Mira, es una baile increíble. ¿Puedes rico tú hoy, amor, te bañaste? Me bañé, me bañé. Mira, lo mismo siento yo de ti. Digo, tú siempre te das tu baño. Siempre te das tu baño. Tú sabes que yo estoy... ¡Ay, no! ¡No, carajo! Se me está olvidando que tengo una reunión. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la vida! La vida es la vida. Pero ven acá, mujer. Ven acá. Ninguna de esas camisas que están ahí me sirven. Pero... ...te vaso de idiota. Pero tú no sabes que todas las ropas que están en el closet del marido mío. Y lálgate que te acaso deben llegar allá. ¡Lálgate! ¡Ay, sí! ¡Lálgate! 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 Espérate! Hello. Amor. Mami. Ay, aquí estoy yo, buenísima. Y si tú vieras, ¿cómo es todo? ¿Y cómo tú estás? Ay, en pañitos menores. Guau, guau. Ay, tengo una tanguita, una tanguitica. Dios mío, padre, amado. Que lo único que tapa, que lo único que tapa es lo de adelante. No me hagas eso, porque no me hagas eso. Ay, sí. Tú tienes, tú, coño, qué baila. Quédate una foto, manda, para mí. ¿Una fotito? Sí, para verla, yo me voy a meter al baño, a verla. Sí. Por favor. El de abajo. El de abajo. ¿Te gusta? El de arriba también me gusta. Ay, Dios mío. Es decir, tú, mi amor, tú me puedes mandar una de frente. ¿Una de frente? Sí se puede, sí tú estás. Claro. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ya. Santa María, madre de Dios. ¿Te gusta? Alta gracia. Pero el monito de Ángela, Jesús, sabrísimo. No se parecen, se parecen. Mira. Ay, pero. ¿Cómo te veo? Yo estoy caliente. Ven por acá, por a mi casa. Ay, coño. Mándame la dirección para ver cómo llego. Amor, pero, ¿tú no sabes llegar a mi casa a Joseph? Joseph. ¿Y Joseph o Joseph? Yo no soy Joseph. Ay. Es con Alberto que tú hablas. Ay, no es mi novio Joseph. No, ¿qué novio el coño? Ay, Dios mío. Ay, perdóneme, perdóneme. ¿Ahora qué yo hago con esta calentura? No sé tú. No sé tú, bro. Yo me enfríé ya. La casa, mira, eso es íbaro y la ponen íbara. No sé por qué la cerveza da tanta míadera. Coña. Dígame, señor. ¿Me puedes decir, por favor, dónde queda el baño? Ah, claro que sí. Sigue ese dedo. Ah, ok. Dedo, dame tu Instagram. Gracias. Gracias. Piquis. Sepan que ustedes no le montaron parlamento. No inventen. Después dañan la vaina y de eso. Saludos buenas. Saludos. Springer Jefferson. Salud pública. Springer Jefferson. Salud pública. Estamos muy preocupados. Toda la cartera gire y azota, no es porque no hay mucha. Es verdad. Sí. Hay complicaciones. Hay complicaciones. Definitivamente. ¿Cómo se llama usted, jovencita? Ana Lucía. ¿Usted tiene más de 18 años? Sí. Perfecto. ¿Usted cómo se llama? Ángela Crismeli. ¿Tiene más de 18 años? Sí. Y tiene un mono ella. ¿Tiene un mono? Un mono. Lo felicito. Era primero verificando. Yo también tengo uno. No. Ajá. Igualito al de antes. Ah, qué pasó. Ay, qué fue eso. Miren, después de alargar la participación de ustedes dos, procedo a expresar que todo negocio debe tener los permisos pertinentes para operar en este país. Sí. Y yo como inspector de salud pública le solicito a usted que me... ¿Qué es el inspector de salud pública? Sí. ¿Cómo se multigua? Así mismo, aquí está todo. Aquí está todo. Todo lo que tenga que ver. Ese multigua nada más lo usan los promotores de altitas que nunca se han pegado. Eso es verdad. Eso es verdad. Necesito que me muestre el permiso que usted tiene de planeamiento urbano para poder operar este negocio. Para operar este negocio. Sí. Déjeme ver. Ahí está, amigo, ahí. No me convence. No me convence. Deme ahora el permiso de salud pública para poder vender bebida alcohólica aquí. Permiso de salud pública para vender bebida alcohólica en este... No me convence. No me convence. Deme el permiso para poder colocar letrero en las afueras de aquí como el que usted tiene en el negocio. Necesito el permiso para colocar letrero y publicidad como el que usted dice. ¿Del ayuntamiento? Del ayuntamiento. La misma Carolina, me lo dio. Deme. Ahí está. Ahí está. No me convence. No me convence. Deme el permiso de usar la carretera y la rampa para parquear vehículos como usted tiene allá afuera. ¿El permiso? El permiso para usar la rampa y la carretera para parquear vehículos allá afuera. Aquí lo tengo. Ahora estoy convencido. Permiso.